gracias a mario un saludo gigantesco para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la escuela de la magia y un saludo para todo el mundo buenas noches mitad de semana comenzamos la cuenta regresiva del final del año y empezamos a sentir pues como esa sensación de la noche muy larga aunque se siente muy cortica no uno como que se acuesten y siente que la noche se pasó muy rápido esto es porque entramos al solsticio de el invierno la noche más larga del año son casi 19 horas de oscuridad en el punto más norte y tan solo unas horas de luz noche más larga del año y el día más corto y verdaderamente con ello entramos a la navidad entramos al solsticio de el invierno acompañados este año de un fenómeno celeste muy extraordinario bien vienen dos fenómenos raros estamos con una noche de luna llena noche de plenilunio entre el 16 empieza la noche de luna llena el 16 y termina más o menos hacia el 22 23 de diciembre el 24 todavía tenemos luna llena será bastante interesante toda la semana un regalo del cielo esto volverá a ocurrir hasta dentro de 19 años cuando el día en que nace los agüeros como hablábamos esta mañana en el programa y nace también la luna una luna espectacular luna del invierno pues bien para todos los oyentes el ritual de los deseos el ritual del bulú no hay para muchos oyentes les recomiendo colocar esa piedrita la noche de luna llena colocar un espejo a la noche de luna llena y entremos a la escuela de la magia el invierno es la época de gestación de la vida todos los elementos que conjure exorcice o reciban el influjo de la luna del invierno quedarán con gestionados cargados de la energía invernal por ende esta energía invernal siempre va a estar acompañándole cada vez que usted quiera gestar algo nuevo en su vida le voy a pedir un favor a los oyentes no sean ansiosos no coloquen todo el todo 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 simplemente le recomiendo un espejo le recomiendo el volú le recomiendo una peinilla le recomiendo un cepillo de peine le recomiendo que el 16 coloque las nueve monedas sagradas y mágicas en el árbol de navidad del ritual como lo hemos hecho siempre nueve moneditas regadas en la raíz del árbol de navidad para que abunde el próximo año o durante la próxima el próximo año agrícola el dinero y la abundancia ágalo fuera de eso el canasto de la suerte también hay en el árbol de navidad la representación de la felicidad de la alegría la representación del bienestar pues bueno esto es para los oyentes que quieran que les interese intentar algunos agüeros que les pueden ayudar muchísimo de buena manera le recomiendo a todos los oyentes tengan precaución porque a partir del 16 todas las noches cuando se hace la novena la gente hace una novena pero es los villancicos para celebrar el nacimiento del niño dios porque este año si pone un pesebre porque en lugar del muñequito ese de yeso no coloca una estrella que representa el sol el nacimiento del sol el nacimiento de la vida y él fuera de los acontecimientos que van a pasar la semana de navidad bien bien rara vamos a tener pues obviamente y la oportunidad de observar un cielo totalmente diferente con una policromía que nunca hemos visto vienen buenas cosas a pesar de los momentos difíciles pues vienen alguna serie de eventos curiosos que van a ocurrir cuando tenemos un árbol de navidad y cuando tenemos luces en la casa y llega esta temporada pues en la temporada donde uno debe aprovechar para colocar la escoba recuerde que van a llegar las visitas indeseables a su casa y van a llegar personas que van a incomodar muchísimo es cuando la gente maluca aprovecha para hacer picar días ustedes no lo saben pero les voy a contar algo las noches donde mayor cantidad de brujería negativa para dañarle la vida a una persona se realiza es durante la época del 16 al 24 de diciembre porque ocurre esto porque toda la gente empieza a hacer la novena llegó el vecino llegó el amigo llegó el otro amigo la doña fulanita como está hola mi hijito siga no sé qué decirse cuando y entra una cantidad de gente a la casa y empiezan con los villancicos con la novena con la natilla con los buñuelos los cánticos y apareció una cantidad de gente maluca siempre va a pasar entonces cuando llega alguien a me puede prestar el baño si siga ok y el baño es que se desvió alguna habitación y dejó allí algún elemento nocivo o cuando llevan algunos detalles que también pueden ir cargados de energía hay que tener mucho cuidado con eso no pues es el 90 por ciento de la gente que le hace daño a uno es gente que uno conoce es gente con la que llegó a compartir son personas bien sean de la familia cercanas gente que está resentida que tiene algún sentimiento de incomodidad y como la gente se pega de todo para hacer daño de absolutamente todo la gente se pega de todo para atacar si ha visto cómo están las redes sociales últimamente venga uno dice el ser humano ha llegado a tal extremo de cuestionar la vida de los demás y el ser humano ha llegado a tal extremo de inquietar a los demás de una forma pero es increíble no entonces la fulanita la esposa la ex esposa del jugador de fútbol la actriz que tiene problemas porque no le vienen no le dan trabajo en ninguna parte tiene que llamar la atención se puso la blusa sin brasier y se tomó un self y lo subió a instagram y una cantidad de gente que no tiene nada que hacer le mandan una cantidad de mensajes mamacita no sé que yo sufro de un problema de lactancia infantil es que está muy buena o es que tan mostrona tan grosera tan ridícula tan baja tener que llegar a eso para llamar la atención las mismas mujeres no y todo el mundo está pegado de eso y llega la entonces la emisora más importante de la ciudad vamos a entrevistar a la en la actriz fulanita de tal que se tomó un self sin brasier y se le veían los pezones señorita usted porque hace eso a porque tengo y puedo hacerlo y no veo el escándalo de la gente es mi instagram es lo que yo quería es mi cuerpo yo puedo mostrar lo que quiero y además no estoy mostrando nada y entonces ya la otra emisora yo también tengo que entrevistarla y el noticiero por la noche y el radio guía de no sé qué emisora y si sé cuándo y la revista y el periódico y todo el mundo se vuelca a la chica que está llamando la atención porque mostró el trasero mostró los senos y vivimos de eso todos los días la comidilla diaria como lo que pasó en barranquilla de la chica aquella que se baja del taxi a orinar en la calle y bueno está totalmente casi desnuda sólo una tanguita orina en la calle y ya hace un gesto y se sube otra vez al taxi entonces eso obviamente se vive de ello entonces en la vida familiar la gente se pega de cualquier cosa porque se tinturó el cabello porque no se lo tinturó porque adelgazó porque se engordó porque tiene carro porque no tiene vivimos de eso últimamente no le damos mucho bombo y le damos mucha vida a cosas muy triviales y si se ha dado cuenta que últimamente vimos telenovelas en la vida real pues claro porque la televisión es tan pésima ojalá se acabara la televisión colombiana si en serio es mejor que exista nada a que exista lo que hay eso es una vergüenza total la programación de la televisión no educa embrutece incomoda fastidia se ha dado cuenta últimamente los noticieros que tienen 12 minutos de publicidad eso es un eso ya es una un ataque al televidente porque empieza el noticiero y son tres minutos que habla el locutor la presentación de algunas noticias bien tontas y entran 12 minutos de publicidad después vuelve a hablar otros cuatro minutos y otros 12 minutos de publicidad igual las famosas telebovelas eso es una un irrespeto para el televidente de una hora de programa o en una hora de televisión realmente el tiempo de del programa como tal no supera los 18 minutos en divididos en una hora con una tanda de comerciales de una forma pero ya exagerada pues eso que hizo cantó a la gente perdieron toda la sintonía ojalá se acabe eso y cómo se acaba cuando la gente apaga el televisor así de simple cambia de canal o se compra netflix de navidad o se afilia a alguna empresa estas de cable que tiene una programación espectacular y tiene como 300 canales para que se divierta entonces vivimos eso en el mundo y eso nos induce a vivir de esa situación y es cuando la gente va a aprovechar en la novena de navidad para llegar a sus hogares para llegar a la casa y desquitarse por cualquier cosa hay que tener muchísimo cuidado en la novena y tratar siempre de evitar pues que la gente entre a su casa y llegue a irse a los sitios donde no debe estar por eso es mejor tener mucho cuidado no mire la magia utiliza la inocencia para hacer daño entonces papito va a ir donde su amiguita donde quien mami allá donde la fulanita de trenzas así mamita así voy a ir allá la novena o que mi vida me haces un favor pero sin que nadie se dé cuenta quieres colocar este paquetico detrás del baño y eso que quieres mami es un regalito que le vamos a mandar a no sé quién la inocencia del niño si yo te lo llevo bueno el niño no tiene ni idea que está transportando por ahí algún tipo de hechizo que le van a mandar a hacer a la vecina pues este mundo es y está que culpita así vivimos así está el mundo ahora una competitividad total y una unas situaciones increíbles pero amigo mío no es estar tan prevenido es tener la capacidad de analizar objetivamente a quien va a invitar a su casa le recuerdo que estadísticamente en todo el mundo la época o la temporada de mayor violencia intrafamiliar es la temporada pre navideña temporada navideña y fin de año y se va a dar cuenta por la noticia se va a dar cuenta la cantidad de gente apareció el ex esposo de fulanita armar un tierrero la cosa más tenaz y entonces mató al nuevo novio de su esposa que llegó el vecino llegó el cuñado llegó el hermano que tenía problemas y el otro hermano con lo mató que llegó el primo maluco que llegó el ex novio que llegó la ex novia es mire cuando la gente quiere complicarle la vida a alguien va a buscar el momento y el momento es ese pues si yo no voy a dejar que sean felices y vamos a ver qué es lo que pasa bajo ese orden de ideas que tenemos que hacer tener prudencia tener precaución mirar las cosas con calma evitar a toda costa evitar a toda costa si usted ve que tiene una serie de problemas en el ámbito familiar que hay situaciones que ameritan de pronto alguna situación complicada pero no lo haga trate de hacerlo muy íntimo muy de su hogar y evite este tipo de confrontaciones que pueden terminar de formas violentas agresivas y dañinas y tenga mucho cuidado con las señales esto es prevención nadie se pone a pensar en esto porque estamos en la fiesta navidad y uno considera que a los hombres de buena voluntad de los hombres de paz espera y verá el escándalo tan tenaz que va a salir aquí en colombia para la temporada navideña y antes de fin de año eso tiene que haber otro drama espectacular lo que estamos hablando no el drama de la vida real que reemplaza la mala televisión y verá el drama que va a aparecer dentro de pocos días eso es para distraer a la gente no del garrotazo que nos van a dar el primero de enero con los nuevos impuestos pero bueno eso es los gajes del oficio en los gajes de la vida sea prudente durante temporada bien 16 de diciembre comienza la novena de aguinaldo la novena de los agüeros nueve monedas en el árbol de navidad y es prudente que los zapatos que sean viejos que no utilices a que los de su casa haga un despojo prepárese para recibir lo nuevo las cosas nuevas que llegan a su vida haga un despojo de ropa un despojo de aquello que ya no usa siempre semillas de amor para el futuro si puede hacer algo para construir un poco más hágalo evítese los problemas trate de ser buena gente con la gente que le rodea con los vecinos con los amigos y lo importante ser buena gente con usted mismo y lo otro indudablemente que debe ser el comentario para todo el mundo evite el licor al máximo recuerdo todos los oyentes en la ciudad de bogotá a partir del 16 hay no restricción sino van a empezar a multar a los conductores y que excedan los 50 kilómetros por hora en la capital de la república a pesar de que estamos en diciembre las calles están vacías por favor mucho cuidado conductores en bogotá si usted excede los 50 kilómetros por hora van a cobrarle un parte de casi medio millón de pesos o sea que muchísimo cuidado conductores en bogotá y más en esta temporada que está medio desocupada la ciudad pues la policía ha creado precisamente para esta fecha su programa de control de la velocidad las únicas medio vías donde le puede medio medio andar porque es que aquí es muy difícil que una persona tenga la posibilidad de transitar más de una cuadra a 40 kilómetros pues es una ironía no es muy difícil es muy difícil primero porque las carreteras y las avenidas están hechas eso parece que fueran vías de trocha llenas de huecos otra vez y lo otro pues que en los trancones es imposible tener más de 8 10 kilómetros por hora pero bueno la ley dice que quienes vayan a más de 50 kilómetros por hora serán multados así que mucho cuidado señores conductores no se vaya a dañar la navidad con un parte o de pronto le sacan un parte y todavía se va de más mal gino y más adelante le sacan el otro sobre suele pasar a mucha gente si se da cuenta hay muchas cosas en navidad el licor el acelere los desesperos la peor época del año donde se acaban la mayor cantidad relaciones pareja es en la época navideña los celos las desconfianzas las dudas esto tiene muchos muchos bemoles lo que pasa es que muy poca gente habla de ello porque todo el mundo quiere desencarretarse con las cosas bonitas ricas la noche buena la felicidad la familia y muy poco hablamos de la cantidad de gente que va a entrar en depresiones que va a entrar en conflictos y que se va a complicar la vida tontamente pues bueno no importa trate de hacerse y prepárese para la navidad una invitación para todos los oyentes a partir de ya a las sedes de wicca en eeuu están todos los rituales de fin de año en eeuu los poquitos que quedan con francy con michael con adriana con lice allá en hollywood miami igual en españa igual en méxico para todos mis buenos amigos mexicanos en bogotá en cali en medellín el ritual del bulú el ritual del yule el 25 de diciembre y el súper riego espectacular del final del año con el almanaque de regalo y no hay para muchos oyentes en bien se acabe esto se acabó primero de con junior en la calle 45 lectura del huevo en la calle 85 conmigo lo que tiene que ver con los símbolos mágicos y las trenzas mágicas y un masaje de ayurveda de la suerte para los pies invitación para toda la gente también con marilyn a partir del 2 de enero en bosa lo que tiene que ver con quiromancia y el futuro en sus manos con marilyn también a nivel internacional a través de skype igual con junior a nivel internacional por skype y conmigo a partir del 2 de enero pintura de la taza de chocolate es una locura que voy a hacer este año con algunos oyentes que quieran a través de skype y a través de internet únicamente para colombia y para todo el mundo ya estará en la página y mario tendrá explicado todo bien me voy ustedes ya saben que a esta hora salimos rumbo a la ciudad de girardot mañana transmitiendo desde la ciudad del sol y un saludo para todo el mundo aproveche toda esta temporada aproveche la pásenla bien son los últimos días del año no se complique haciendo cosas que no valen la pena tenga una visión diferente y tenga una proyección distinta de su vida mañana tipo 9 30 a la mañana desde la ciudad de girardot para todos los oyentes los estaré acompañando otro ratico y a ver si natalia ya está un poquito mejor y nos acompaña también cuando llega la noche buena llega la navidad llega el año nuevo y comenzaremos otra aventura de 365 días donde vamos a disfrutar de un paseo con todo lo que el paseo trae pues amigos míos vale la pena decirles feliz navidad pásenla bien disfrute de la vida no se complique en etc goces de las cosas y bueno haga los rituales de la magia eso le puede ayudar cantidades y esté atento con la noche de luna llena de la otra semana mario nuestro control aquí en cabina señor muchísimas gracias nos vamos dulces sueños una feliz noche chao y